Hola queridos empresarios, este video es exclusivo para nuestra red, es un comunicado, digamos un memo, en el cual les quiero hacer un llamado positivo para el desarrollo de sus negocios y el desarrollo de sus redes, veo diferentes circunstancias que están ocurriendo en este momento dentro de nuestros equipos de trabajo y dentro de nuestras redes, tenemos algunos líderes muy muy fuertes en tamaño de redes, pero aun con muchos vacíos en proyección del desarrollo de esas redes, cual es mi invitación, cual siempre ha sido para mi la filosofía del ejercicio con cada uno de los empresarios, formarlos, como ustedes forman a sus hijos, como ustedes se educan a sus niños, como en el colegio lo hacen, no siempre van a ser niños de brazos donde vamos a tener que estarlos amamantando y cargando y cuidando en todo momento, no, pero si es importante darnos cuenta y entender que son empresarios que deben demostrar desarrollo y deseo de progreso en el negocio, cual es la invitación central y el punto ágil de este comunicado, no metamos gente por meter gente, si Oriflame nos dice traiga gente, traiga gente, traiga gente, meta gente, traiga gente, traiga gente, pero que nos sirve traer una cantidad de personas que no están siendo responsables con la cartera, cierto, porque pues a todos le dan 350 mil pesos, todos piden, pero pocos pagan, cual es la gracia, no hay sentido, no hay un ejercicio claro en el negocio, no es, no es transparente, nos estamos robando a nosotros mismos, evalúen bien a las personas que traen, evalúenlas, van a ser personas que van a funcionar para su negocio, ahora, algunos tal vez me digan, ay Andrés, pero es que yo metí a esa persona y ella se quería comprar los productos y quería bañarse con Oriflame y bla, 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 perfecto, perfecto, yo no estoy diciendo que no lo hagan, pero enfoquémonos también en desarrollar empresarios, enfoquémonos también en potenciar a líderes, Andrés, ¿qué es que esta persona quiere solamente vender? Bueno, pues que venda solamente, pero evalúémosla hasta el último punto, démosle, o sea, seamos profesionales en el negocio, llevemos a las personas a que conozcan cuál es realmente su potencial y cuál es realmente la actividad que nosotros les estamos ofreciendo, porque me he encontrado personas dentro de la red que solamente creen que esto es Yambal, Essica, Avon, es decir, venta plana, así me digan que Yambal es un multinivel, no lo es, no lo es, y si a mí me dice alguien de mi red que Yambal es un multinivel, entonces es porque no ha sido bien capacitado ni formado por el líder, el cual está en la responsabilidad de aclararla a esa persona y formarla en qué sí es un multinivel. Los invito, les invito de corazón, de corazón, no es por molestarlos o presionarlos, no, no, esto siempre se hace con la intención de que ustedes reciban esto, fíjense, con la intención de que ustedes reciban esto, mil dólares, tres mil dólares, cuatro mil dólares, seis mil dólares, con la intención de que ustedes reciban ese dinero, multipliquen eso por tres y ponganle tres ceros, cuánta plata les da. La intención es que ustedes crezcan, que sean empresarios, que sean profesionales, esto no es un paseo, que la persona quiere venir a comprar simplemente sus productos. ¡Bien! ¡Genial! ¡Genial! ¡Perfecto! Dios lo bendiga porque cambia de marca, porque se quiere cuidar, porque no se quiere intoxicar, porque quiere cuidar el planeta, porque va un centímetro más allá de lo que le mide de su nariz. Entonces, eso está genial, eso está genial, que no quiere vender, que no quiere hacer el negocio, que quiere solamente consumir. ¡Perfecto! Esa es una bendición gigantesca que tenemos con Oriflame. Déjelo, déjelo que venda, déjelo que consuma, déjelo que haga el negocio, ¿sí? Pero evaluemos, por favor, evaluemos a las personas y no traigamos al perro, al gato y las pulgas. No lo hagamos, no lo hagamos, porque veo que metemos y metemos gente y creamos códigos y metemos gente y metemos gente. Muchachos, saturamos la red de gente que nada que ver, ¿sí? ¡Ay, no! Pues es que lo metí porque si no la vecina lo robó. Pues déjeselo a la vecina, déjeselo allá, que igual tampoco va a hacer nada allá si no hace nada acá, ¿sí? Traigamos gente que quiera hacer lo que quiera hacer, pero que haga algo. Y que ese algo sea algo positivo. Que consuma sus productos y los pague. Que venda los productos y le guste cobrar la cartera y distribuir los productos y pagarnos. Y que haga el negocio. Y que haga el negocio con amor, con entrega, con dedicación y con profesionalismo. Que lo haga con esa dedicación, esa mentalidad. Sé que es difícil. Sí, es difícil. Para nosotros es muy fácil. Coja, firme tres papeles, raíquemolos, dele crédito, compre productos, endeudese y el problema es nuestro. Que no pagamos nosotros, ¿cierto? No pagamos nosotros. Pero la cartera nuestra se está viendo muy, muy afectada. Que metemos y metemos y metemos y metemos gente y nadie hace nada. Niños, eso quema la energía, eso quema, eso nos quema a nosotros nuestros sueños, eso quema nuestro deseo y nuestro crecimiento. Andrés, pero es que no todos van a ser sí. Pero si depuramos esas bases, si nos detenemos un poquito más de evaluar a la gente, créanme que vamos a tener un mejor resultado. Créanme que vamos a ser más profesionales. Entonces, a eso los invito. Saben que les digo esto con mucho cariño, con mucho respeto. Pueden tomarlo, pueden dejarlo, pero es una invitación como líder y como profesional del Network Marketing. Entonces, los invito, los invito a eso y cuentan 100% conmigo para el desarrollo de sus negocios. Yo, dentro de mi negocio, y a modo personal les comento, yo dentro de mi negocio invito a consumidores, vendedores y Networkers, personas que quieran hacer el negocio. Pero mi foco central está en los Networkers, en aquellos empresarios que quieren hacer el negocio. Y yo sé que usted, que se toma el tiempo de ver este video hasta este momento, quiere hacerlo. Entonces, hagámalo con profesionalismo. Dios los bendiga, que tengan un excelente día.